Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos al vídeo que estabas esperando, que yo lo sé, 15, ni 14, ni 13, ni 16, 15 trucos, tips, consejos, secretos increíbles para Android así que yo estoy seguro que hay muchos que no sabes y que te aseguro que te van a hacer la vida mucho más fácil Ya pues comenzamos, mi intención con este vídeo como digo es ofrecer secretos que he ido adquiriendo a lo largo de los años de experiencia usando Android y espero que te puedan servir, así que vamos con el número 1, uno muy demandado por todos vosotros, me lo habéis preguntado hasta la saciedad por favor, el que no lo sepa, recomendarle este vídeo, vale, para que lo vea ya, como se pone el widget de Google, el widget at a glance que aparece en la parte superior que nos dice el día y el tiempo, vale, con la aplicación del tiempo de Google esto es compatible con todos los teléfonos Android, vale, con absolutamente todos, como se hace, simplemente tienes que tener la aplicación de Google instalada, vale la aplicación Google, normal y corriente, te vas al apartado de tus widgets y en los widgets que corresponden a la aplicación de Google vas a ver uno que se llama at a glance, at a glance, vale, ahí directamente lo añades a tu pantalla de inicio y listo si no te aparece la temperatura, dale unos minutos, vale, porque normalmente tarda un poquito en actualizar el siguiente truco tiene que ver con Google Chrome, hay bastantes de Google Chrome, bueno, bastantes creo que es este y otro más pero bueno, en fin, Google Chrome es una herramienta muy potente que se puede, bueno, sacar bastante partido y sobre todo que viene instalada en todos los teléfonos Android del mundo prácticamente entonces es interesante poder hacer cosas como esta, hay mucha gente que no sabe que puedes cambiar de pestañas, vale si tienes tres pestañas abiertas, simplemente deslizando el dedo encima de la barra de búsqueda, vale vas deslizando el dedo, vas cambiando de una pestaña a otra si no recuerdo mal, desde Android 8.0, aunque quizá algún fabricante ya lo incluía desde antes no recuerdo exactamente, pero bueno, desde Android Oreo seguro se puede volver a la aplicación anterior simplemente haciendo una doble pulsación rápida en el botón de aplicaciones recientes, es decir, botón de multitarea lo tenéis situado normalmente abajo a la derecha, aunque hay algunos fabricantes que lo ponen a la izquierda esto evidentemente si no tienes un sistema por gestos si tienes un sistema por gestos simplemente sabes que tienes que deslizar derecha a izquierda y vuelves a la pantalla anterior, esto es súper útil y si te acostumbras a usarlo o sea, vuelas, es volar con el uso del teléfono nos metemos de lleno en un terreno pantanoso, porque Android ya sabéis que tiene muchísimas opciones para el usuario una de ellas es la instalación de APK es que es un APK, un APK básicamente es el archivo de una aplicación, vale el archivo de instalación de una aplicación esto que pasa, que normalmente tú vas a la tienda de Google, al Play Store y te descargas de ahí la aplicación, normal y corriente qué pasa si la aplicación que buscas no está en el Play Store qué pasa si quieres instalar una aplicación sin tener una cuenta de correo asociada a tu teléfono por ejemplo, entonces puedes buscar el APK esto simplemente es muy sencillo, buscas en Google la aplicación que sea Whatsapp APK y ya está, vale habrá 1500 enlaces, siempre hay que tener cuidado y muy importante activar los permisos de seguridad necesarios es decir, darle acceso por ejemplo a Google Chrome para que descargue e instale un APK en tu teléfono esto lo encontraréis en los ajustes de seguridad de vuestro teléfono simplemente habrá una opción que ponga algo así como instalar desde fuentes desconocidas vale, con eso activado, listo los teléfonos cada vez son más grandes la verdad que es muy habitual ver gente que no puede manipularlo con destreza un teléfono de dimensiones bastante elevadas entonces, ¿qué ocurre? que hay mucha gente que no sabe que el botón de volumen abajo botón de volumen abajo, lo repito sirve también como obturador de la cámara por ejemplo si te quieres hacer un selfie y tu dedo pulgar no llega bien al sitio donde está ubicado el botón de obturación pues simplemente le das al botón volumen abajo y ya te va a tirar la foto esto, hay mucha gente que no lo sabía, igual tú sí pero también se puede utilizar para grabar Instagram Stories vale, que yo lo utilizo muchísimo simplemente dejas pulsado el botón de volumen abajo y ya puedes ahí hablar libremente con una posición cómoda de la mano esto sí que no lo sabías, ya te lo digo o sea, si pulsas tal cual, directamente, sin hacer nada pulsas el botón de llamar en tu teléfono vale, o sea, abres la aplicación de teléfono pulsas el botón de llamada, el botón verde automáticamente vas a hacer una rellamada al número recientemente utilizado vale, esto es muy simple pero tremendamente útil para devolver una llamada para, oye, se me ha olvidado decirte lo que sea en fin, simplemente lo pulsas y ya hace una rellamada automática vea, vamos con el truco 7, o el secreto 7 en Android existe la posibilidad de anclar pantallas es decir, que tú una pantalla, una aplicación más bien dicho, lo dejas totalmente fijo y no se puede, no hay manera de salir de esa aplicación ¿esto para qué me sirve, Miguel? bueno, pues imagínate que le quieres dejar el teléfono a un amigo porque te lo ha pedido para buscar una historia en internet pero no quieres que vea tu galería, ni que vea tu WhatsApp ni que vea absolutamente nada bueno, pues lo que haces es bloquear, o PIN se llama PIN, PIN Apps, PIN Screen ¿no? bloquear la aplicación de navegador para que él no pueda salir de ahí solo va a poder buscar la que quiera en internet y ya está luego tú, que eres un tío listo pues ya sabes, que porque te lo he dicho yo ¿cómo se sale de una aplicación que está en PIN? pues básicamente tienes que dejar pulsado el botón de atrás y el botón de aplicaciones recientes si estás en Android Pie o algún sistema de gestos normalmente tienes también que pulsar dejar con dos dedos pulsados la barra donde normalmente se ejecutan los gestos, ¿vale? esto si queréis activarlo simplemente, por ejemplo, en un móvil normal pues vais a ajustes, seguridad ajustes avanzados y ahí vais a ver una opción que se llama PIN Screen ¿vale? muy simple simplemente lo activáis y en algunos casos, como en Android Stock incluso para salir de esa pantalla bloqueada puedes establecer un PIN de bloqueo ¿vale? entonces decir aunque tu amigo sepa cómo se desbloquea si no sabe el PIN de bloqueo no va a poder salir también me resulta curioso hay mucha gente que no sabe que en Android se puede poner un mensaje en la pantalla de bloqueo esto es especialmente útil para poner información de emergencia ¿no? por ejemplo si tienes un accidente y los servicios médicos encuentran tu teléfono móvil si en la pantalla de bloqueo ya apareces en caso de emergencia llamar a 6, ta, ta, ta o yo que sé pones un número de tu madre ¿no? o el número de tu pareja o lo que quieras ¿no? o simplemente si hay alguien que se lo ha encontrado por la calle y lo has perdido puedes poner un mensaje de por favor contacten conmigo para devolverme el teléfono ¿no? en fin es un mensaje que simplemente las opciones de pantalla de bloqueo hay una opción de mensaje de emergencia ahí puedes escribir lo que te dé la gana otra de las cosas que me ahorran muchísimo tiempo cuando estoy escribiendo con el móvil es crear atajos en mi teclado ¿vale? entonces depende mucho del teclado que estéis utilizando pero normalmente todos los teclados ya tienen esta posibilidad yo ya sabéis que utilizo el teclado de Google el Gboard que lo instalo en todos los teléfonos que pruebo porque me he acostumbrado muy bien a ese teclado y hay una opción que es añadir un atajo entonces por ejemplo yo lo que hago es que estoy escribiendo algo y quiero poner mi dirección de correo electrónico ¿no? pues Miguel no sé qué arroba no sé cuántos entonces simplemente para evitarme poner todo ese troncho ¿vale? yo hago un atajo que es mail si escribo mail automáticamente el teclado lo sustituye por mi dirección de correo electrónico hay que reconocerlo ¿eh? hay veces que lo que es el sensor de huellas dactilares no funciona todo lo bien que debería ¿no? por lo que sea entonces hay un truco que es una tontería realmente pero a lo mejor no has caído y no lo has hecho ¿no? que es puedes configurar varias huellas en tus ajustes de seguridad eso estamos de acuerdo pues si quieres el dedo índice el dedo pulgar el que quieras ¿no? de la mano izquierda a la mano derecha pero hay una opción que es que puedes añadir tres veces por ejemplo tres o dos ¿vale? pero yo os recomiendo tres veces la misma huella dactilar en diferentes posiciones y de esta manera os puedo asegurar que el desbloqueo con la huella dactilar vamos aumenta en su velocidad una millonésima vez vamos ahora con un truquillo para Whatsapp Whatsapp es la aplicación de mensajería por excelencia en España por lo menos y sé de buena tinta que en gran parte del mundo entonces no sabías que se puede poner texto por ejemplo en negrita en cursiva texto tachado texto subrayado ¿vale? por si quieres decir pues quedamos mañana a las seis ¿no? pues el mañana a las seis lo puedo poner en negrita para que quede destacado lo puedo poner subrayado en fin ¿cómo se hace esto? bueno pues Whatsapp incluye lo que es el lenguaje Markdown que esto se utiliza sobre todo en blogs y demás que igual no tienes ni idea de qué es esto ¿no? pero básicamente es que tú por ejemplo si pones un asterisco al principio y al final de la frase que quieras marcar en negrita pues va a aparecer en negrita de manera automática igual con el asterisco con otros símbolos pero si no quieres porque no te acuerdas de los símbolos que son en Whatsapp puedes dejar pulsado la frase que tú quieres poner en negrita la dejas pulsado le te sale la opción de copiar pegar portapapeles y hay tres puntitos en esos tres puntitos ya directamente te van a saber leer las opciones de negrita cursiva y demás esto en Whatsapp vamos con el siguiente ya quedan pocos ¿sabes que tu Android tiene un explorador de archivos integrado escondido? es decir que no necesitas instalar una aplicación como Solid como Astro en sus tiempos como File Explorer es decir no te hace falta si vas a tu teléfono por ejemplo en Samsung ¿vale? te vas a Samsung cuidado del dispositivo o sea ajustes me refiero cuidado del dispositivo almacenamiento le das a los tres puntitos le das a los ajustes y ahí le pinchas en archivos te va a aparecer un explorador de archivos tal cual o sea integrado en el sistema si por ejemplo tienes Android puro pues es un poquito más sencillo ¿vale? simplemente tienes que ir a los ajustes almacenamiento y pulsar donde pone archivos de esta manera vas a tener un explorador de archivos plenamente utilizable y sin tener que instalar ninguna aplicación extra de la siguiente truco o secreto yo soy muy muy fan en el navegador Chrome hay una opción para poder activar lo que es el modo simple de las páginas web este modo simple lo que hace es que cuando tú lo activas la página web elimina absolutamente anuncios elimina banners de publicidad elimina todas las distracciones y se centra en el texto y en las imágenes de esta manera vas a poder disfrutar de una navegación más segura y sobre todo mucho más agradable entonces esta es una función que está en desarrollo por lo cual hay que activarla de una manera un poco extraña en Chrome en la barra de búsqueda simplemente escribes Chrome dos puntos dos barras flags aquí dentro tienes todas las opciones que están en desarrollo que están en beta que están en pruebas y que todavía no han salido a la versión final de Google Chrome entonces simplemente en el buscador porque esto tiene un buscador escribes reader ¿vale? y ya está le das a activar siempre always ¿vale? a partir de ahora en cuanto entres en una página web vas a ver una opción abajo que pone modo simple le pulsas y automáticamente va a desaparecer todas las distracciones y te vas a quedar con lo que importa quedan dos y la última mola pero la penúltima también la penúltima es una aplicación que existe en Android desde hace un tiempo ya que se llama Send Anywhere con Send Anywhere vas a poder enviar o transferir cualquier tipo de archivo independientemente de su tamaño en segundos ¿vale? esto me parece clave es una aplicación por ejemplo yo lo utilizo mucho para pasarme vídeos grandes del móvil al ordenador ¿no? porque no me apetece el cable porque no lo encuentro en ese momento o por lo que sea ¿vale? porque tu ordenador no tiene enchufe yo que sé ¿vale? entonces simplemente descargas esta aplicación Send Anywhere y eliges el archivo se establece un código QR o un código de dígitos ¿vale? que la otra persona o tu ordenador puedes directamente añadir y automáticamente empieza la descarga esto es realmente útil y ojalá todo el mundo todo Dios utilizara Send Anywhere venga vamos ya con el último todo lo bueno se acaba tengo más trucos de todas formas si queréis que haga otro vídeo una segunda parte pues dejadme en los comentarios y por supuesto dejadme en comentarios cuáles son los truquillos que tú conoces que igual la gente no sabe ¿no? y así entre todos pues vamos compartiendo información el último truco es por ejemplo imagínate que se te cae el teléfono y se te rompe la pantalla ¿vale? imagínate que la pantalla se ve pero no funciona la respuesta táctil es decir no puedes hacer nada con el dedo bien hay mucha gente que para eso quiere recuperar la información que hay dentro del teléfono entonces ¿cómo puedes hacer? bueno pues los teléfonos Android no todos evidentemente pero una gran mayoría tienen a través de su puerto de carga un puerto de carga que es OTG esto significa que el puerto de carga es capaz de alimentar un dispositivo externo ¿no? pues conectarle un pendrive conectarle un disco duro conectarle lo que sea entonces si conectas un ratón un mouse ¿vale? vas a ver el simbolito del cursor del ratón en tu pantalla y vas a poder utilizar el móvil con la pantalla rota pero a través del ratón ¿vale? de esta manera vas a poder salvar toda la información importante que tengas en tu teléfono antes de llevarlo a reparación que normalmente ya sabes que suelen reinstalar el sistema operativo con lo cual un truco muy útil sobre todo si tienes esa casuística que se te ha roto el teléfono y no puedes acceder a tus contactos por ejemplo yo que sé bueno pues si le conectas el ratón funciona de maravilla os lo digo de verdad hasta la ruletita esta para hacer scroll todo funciona absolutamente todo así que nada este ha sido el vídeo de consejos tips trucos secretos que yo conozco de Android ya os digo son consejos que he ido recopilando con los años y me ha parecido interesante compartirlos con vosotros y me encantaría verlos vuestros o sea dejadme en los comentarios y nada más suscríbete a este canal para más vídeos útiles como este y deja un like si te ha gustado deja un no me gusta si no te ha gustado y nos vemos pasado mañana con mucho más que vaya bien chao chau 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 chau